La verdad que una productiva reunión hemos tenido con los senadores, las senadoras y el ente regulador en el cual sin duda estos aumentos que son tan fuertes nos generan mucha preocupación en cada uno de nuestros departamentos y bueno, es importante poder interiorizarnos, poder transmitir y comunicar a los vecinos de toda la provincia en cada una de nuestras regiones a través de diferentes herramientas y creo que las redes también nos van a servir entonces estamos haciendo acciones conjuntas con el ente en cada uno de los municipios y departamentos de la provincia para poder comunicar que se puedan inscribir, que no quede gente afuera pero creo que es un tema que sin dudas también yo como vecino del norte le planteaba al ente regulador cómo nos preparamos para los calores, para los problemas de tensión, que es un tema histórico bueno, lamentablemente este año desde el gobierno nacional no se hicieron inversiones en lo que hace al tendido eléctrico y eso va a dificultar seguramente a la zona norte que es la que mayor temperatura tiene la provincia así que estamos viendo cómo de a poco vamos pidiendo cada vez más cosas a los gobiernos nacionales para que realmente inviertan en esos lugares que por mucho tiempo no se ha invertido nada en lo que respecta al plazo de vencimiento del periodo para los subsidios resulta exiguo, hay falta de conectividad en gran parte de la provincia la situación se pone complicada para los vecinos sí, el plazo es el 5 de agosto, tengo entendido que hasta esa fecha es la fecha de inscripciones así que vamos a hacer todo el esfuerzo para poder llevar esa información a todos los vecinos de la provincia de Salta que se puedan inscribir, que puedan estar presentes en esto, que no queden fuera también vamos a pedir esa excepción o declaración de que se puede extender este plazo que quede abierto para que no quede gente afuera bueno, y más allá de lo urgente, también lo importante se va a trabajar en un proyecto de ley con respecto a cómo determinar las tarifas sí, eso también me parece un tema muy importante de poder establecer por ley un tope para las tarifas que se pueda dentro del ámbito de nuestra provincia porque también hay una parte que es, la gran parte que es desde el gobierno nacional diría más del 50% desde el gobierno nacional pero por lo menos en nuestra provincia poder fijar unos topes así que ya tenemos tarea para seguir trabajando en esta Cámara